tema de agua de la Ciudad de México, ingeniero, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Mucho gusto saludarte a ti, Eduardo, a tu auditorio, buenas tardes. Muy buenas tardes, ya preocupados, fíjate que platicábamos con la diputada Wendy González, y nos platica de que prácticamente les están recortando un sesenta por ciento del presupuesto a nivel federal para esto del agua, la infraestructura de la Ciudad de México, va bastante retrasada en cuanto a la inversión que se le tendría que hacer, y además, con esto de un recorte de este tamaño, ¿para dónde vamos, ingeniero? Pues es un balazo en el pie, Eduardo, o sea, la realidad es que es atentar contra el servicio básico que todos los capitalinos ocupamos, y que por lo mismo se convierte en un problema que creo que no se consolide, yo apostaría a que los diputados van a modificar el presupuesto para reintegrar el recurso que se tiene normalmente al sector, porque este recorte no tiene ningún precedente, y había que recordar, como se comentó por parte de la diputada Wendy González, que pues la dictaminación del agua como un derecho humano, lo hicieron los propios diputados, entonces los diputados tendrán que corregir la plana en materia del recorte presupuestal. Sí, porque no solo son números, ¿no? No es solo quitarle cinco pesos o diez pesos a un programa, sino que es el derecho a la vida, sin agua, ¿cómo le vamos a hacer quienes vivimos en esta gran ciudad de México? Nos comentaba la diputada que hay una necesidad de más de ocho mil millones de pesos para la infraestructura, y que apenas en los presupuestos anuales llega a novecientos millones de pesos, y aparte les van a quitar un sesenta y nueve por ciento, ¿para dónde vamos? ¿Qué van a hacer ustedes desde el sistema de la Ciudad de México de agua? ¿Cómo lo van a paliar? Pues, a ver, Eduardo, estamos hablando de necesidades presupuestales de ocho mil millones, que el apoyo federal se está bajando de prácticamente mil a trescientos, los trescientos contra ocho mil. Es una locura. Ni el cuatro por ciento. Entonces, nosotros esperaríamos que esto se corrija, porque mira, la realidad es de que tenemos problemas en muchas colonias en la ciudad, pero vamos a pasar de tener problemas a tener una crisis de agua en la ciudad, que hay que ubicarnos. Una crisis de agua no es de que falte agua en toda la ciudad, pues nada más con que falte agua en el diez por ciento. Es un millón de personas sin servicio. Yo quiero ver quién puede vivir sin ocupar el agua. Si empezamos a hacer cuentas, por ejemplo, desde que te levantas hasta que te acuestas, pues quince, veinte veces ocupas el agua para diferentes aspectos básicos de bienestar, de salud, de higiene. Es un tema que tiene que ver con la gobernabilidad. Yo creo que fue un error de parte de la Secretaría de Hacienda enviar un presupuesto recortado en ese renglón, y espero que los diputados lo corrijan. Hay cosas que poner sobre la mesa, Eduardo. El sector requiere mejorar sus eficiencias, el sector requiere tener ingresos mejores, pero eso no se resuelve nada más recortando el presupuesto. Hay que hacer un nuevo modelo nacional en materia del manejo de los soberanos de agua, pero hay que darle tiempo, porque la realidad es que la gente no va a entender razones. Si no tenemos servicios, si el servicio se cae por falta de inversiones en el sector, pues la gente va a reclamar, y con razón, es un servicio básico la obligación del gobierno de resolverlo. El Estado mexicano en su conjunto está obligado a atender este problema de acuerdo con la Constitución, y el Estado, pues incluye a todos los que participan, incluso el gobierno federal. Yo entiendo que ese recorte no se puede dar en apego al marco legal vigente. Ingeniero Ramón Aguirre, aquí yo vislumbro la generación de un problema político, inclusive en la Ciudad de México, generando inconformidad social por la falta de abastecimiento de agua. ¿A qué niveles nos podría llevar esto de cara al dos mil dieciocho? A ver, vamos a platicar. Nosotros lo que no tenemos claro es que se vaya a presentar una crisis el año que entra, sino que puede haber más problemas el año que entra. En el dos mil dieciocho puede haber todavía más problemas, pero la verdad de más problemas, vamos a ponerlo en su contexto, estamos hablando de que este año llevamos como ciento veinte cierre de vialidades por gente que se ha quejado por problemas en su servicio. Sí. Es algo que en la común de la gente, de los ciudadanos no se enteran porque bueno, nosotros estamos a cargo del sector, atendemos cada una de estas quejas. Bueno, ese problema puede replicarse y puede llegar el momento que sea insoportable porque la gente con toda razón se queja. No creo que sea razonable el corte. Aquí Eduardo, este tema está relativamente sencillo. Necesitamos como sociedad, como país, como gobierno, decidir dónde están las prioridades y entender que el sector agua debería ser una prioridad porque es un servicio básico. Yo es lo que nosotros, te comentaría que es lo que nosotros hemos solicitado a los diputados que nos ayuden a determinar y si de a de veras estamos pensando que el agua no es una prioridad nacional, pues que sería como tal, pero que no sea por error, que no sea por emisión, que no sea porque no me di cuenta. Hay que poner sobre la mesa. La verdad es que estoy consciente. Están recortando al sector agua, sistema de aguas, ya lo sabemos de agua del país, un 70% del presupuesto en el último reglón de las prioridades nacionales. Ese es su lugar, perfecto. Vamos a ver qué pasa. Lo que viene es una crisis nacional. Pero que nos lo justifique, ¿no? Porque yo no pensaría de esa manera, ingeniero Ramón Aguirre, perdóname, yo creo que el agua debe ser primerísimo lugar, ¿no? Porque es vida. Las personas que dejen de tomar agua al rato los vamos a tener en el hospital y los costos van a ser muchísimo más elevado que lo que se está recortando de presupuesto, ¿no? No, por supuesto. O sea, el agua, antes que nada, tiene que ver con la salud. En el momento en que nosotros no tenemos condiciones de higiene, estamos haciendo a la gente propensa a enfermarse. Y entonces, hay una relación donde dice que por cada peso que se invierte en agua son seis pesos que se dejan de requerir en el sector salud. Entonces, como que es una mala inversión. Ese tema es un tema que, pues, ojalá se escuchen, ojalá se atienda, y ojalá se resuelva, porque, pues, entendería yo que es un asunto de la mayor importancia, como bien dice Sedor. Si de por sí los ciudadanos nos quejamos de que no arreglan a tiempo las rupturas de las tuberías de agua y luego se está tirando de manera pavorosa, ahora sin dinero, pues, ¿cómo y cómo reclamar, no? No, pues, ya no se van a quejar porque los tubos no van a llevar agua, entonces ya no va a haber ese problema. Ah, bueno, por ese lado ya lo ves de manera positiva, ¿no? Pero... Claro, ya se lo salió, ya los tubos están vacíos, entonces ya no hay fugas. Sí, yo recuerdo que tú habías propuesto esto de la captación de agua, la cosecha de agua, que inclusive me hicieron el favor de irme a mostrar cómo funcionaba todo este sistema que estaban implementando para la ciudad. ¿Va a ser una de las prioridades que tenga tu sistema de agua en la Ciudad de México para que los ciudadanos captemos agua y la guardemos, o qué es lo que se va a hacer es la preocupación? Pues mira, todo el proyecto está enfocado a atender de una manera equilibrada aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con reparar tuberías que se sabe que están propensas a jugar agua. Ya sabemos que los tubos están en malas condiciones, hay que arreglarlos antes de que sigan jugando. Tenemos que mejorar la calidad del agua en algunas zonas donde el agua no es de calidad potable. En otras zonas que están muy altas, muy lejanas, que no les llega el agua con frecuencia, necesitamos reforzar redes, poner plantas de tombeo, poder empujar el agua para que suba a las partes más altas. Necesitamos proteger a la gente que está en situaciones de riesgo, de inundaciones, construyen infraestructura para poderlo atender. O sea, hay muchos renglones de la agenda que poder atender, Eduardo. Por eso se vuelve tan complejo que te den un apoyo federal de 300 millones, pues que te alcanzan como para muy poquito, ¿no? Para nada, menos de un 5% de la necesidad real que tiene el sistema. Aquí, aquí me vienen a la cabeza muchas cosas, ingeniero Ramón Aguirre. El predial que se recauda en la Ciudad de México, pues es uno de los más grandes de toda la República Mexicana y tengo entendido que representa el principal ingreso que tiene el gobierno de la Ciudad de México. La recaudación también por el pago de agua es bastante fuerte. Por sí solo no es el Distrito Federal o la Ciudad de México autofinanciable con estos recursos que se recaudan. Bueno, es que tiene, el predial tiene por enfoque a tener otras prioridades, ¿no? De transporte, de seguridad pública, de iluminación, o sea, el tema del agua tiene que transitar su propio camino. Sí, pero. Y buscar sus propios recursos. Pero, ingeniero, yo. Pero, ingeniero, el predial no alcanza para eso. Yo, mira, lo primero que me preguntaría es para qué quiero transportarme si no tengo para tomar agua y obviamente me va a llevar a una crisis de salud, ¿no? Tendrá que reorientarse los presupuestos. ¿Qué acercamientos han tenido con el gobierno federal, con los diputados federales, con los que deciden en qué se va a gastar el dinero de este presupuesto de cuatro punto tres billones de pesos que están aprobando? ¿Qué acercamiento ha habido para que se reoriente este presupuesto y que no nos quiten el agua? Bueno, hemos platicado con ellos y ya lo hemos planteado. Estamos enviando a nosotros documentos como organismo operador y como como asociación de organismos de agua, haciendo ver los efectos que habría en el país. Y yo esperaría que los diputados lo resuelvan. La verdad es que no creo que no lo atienda. Yo no veo la forma en que ese recorte se consolide. Porque una cosa es de que haya un malentendido de las prioridades por parte de Hacienda, y otra cosa es que ese tema se mantenga en un presupuesto definitivo. Vamos a esperar a que no se dé, Eduardo, esa es la realidad. Mira, hace un momento dimos la noticia de que ya en la Cámara de Diputados habían aprobado en sus términos esta ley de ingresos. Nos preocupa muchísimo porque si se queda este renglón, como lo están mandando, ¿cuál va a ser la viabilidad de la ciudad? ¿O le están apostando a generar un malestar social como para hacer o perjudicar de manera drástica al partido en el poder en la Ciudad de México? ¿Cómo lo ves tú? A ver, el recorte es nacional, ¿eh? No nos podemos ni siquiera quejar de que sea algo personal contra la ciudad, es un recorte que se lleva a todo el país, eso vuelve entonces un tema de falta de creer sobre las prioridades, habría que pelear eso, y por otro lado, pues sí, tomar en cuenta que estamos en una situación que todavía no se determina, el presupuesto de ingresos es el que está definido, con un incremento de cerca de 50 mil millones de pesos, ahora habría que ver cómo se reparte, falta de presupuesto de ingresos, ahí es donde esperemos que se corrija el asunto, y tienen de aquí al 15 de noviembre los diputados para ya definir el presupuesto. Pues vamos a estar muy al pendiente, te agradezco muchísimo, ingeniero Ramón Aguirre, él es el titular del sistema de agua de la Ciudad de México, y si me lo permites, le vamos a dar seguimiento, te vamos a buscar la próxima semana para que nos platiques cómo van las pláticas y negociaciones para que esto no suceda, ¿no? Muy bien, Eduardo, ustedes se ordenan, es un gusto saludarte. Te agradezco muchísimo, es el ingeniero Ramón Aguirre, el titular del sistema de agua de la Ciudad de México. Mire, ya tenemos en la línea también a el ingeniero José Luis Luege Tamargo, hay que recordar que él.